¿Qué es la fiesta de la Fiesta del Partido? En general, era el que daba las líneas maestras a seguir. Luego, esta fiesta tiene ese sentido, es como un pleno del partido, festivo, lúdico, pero que implica también una actividad política. Bueno, lamentablemente el análisis que hicimos entonces era correcto, porque lo que se denunciaba era lo siguiente, aquí ha habido una transición, que yo le llamo ya transacción, el símbolo de eso ha sido la Constitución, no la están ustedes cumpliendo, ustedes han roto ese pacto constitucional, en consecuencia nosotros no tenemos por qué aceptar al monarca, que iba en el lote. Y entonces ya se anuncia en el año 96, lo que después, ya cuando yo dejé de ser secretario general, se habló de la apuesta del discurso republicano, de tal manera que el propio partido actualmente, ahora un año, aprobó en una conferencia el discurso republicano. Pero era la constatación de que ellos habían roto el pacto. El gobierno de Rajoy efectivamente engañó, pero en el fondo ha desarrollado la misma política que haría el PSOE, porque los dos tienen el mismo proyecto europeo. El problema es el proyecto europeo, que se aprobó en Maastricht, que culminó en el inmenso error del euro. Hasta el propio Felipe González, este año, en un artículo, ha confesado los errores que hubo con el tema del euro. En concreto ha sido en el diario del país el día 20 de mayo. Pues bien, el problema, por tanto, en estos momentos es hablar de movilización, sí. Pero ¿quiénes? Vamos a bajar un poquito a la tierra. La inmensa mayoría de este país no se moviliza. Llenamos las calles, pero somos unos miles, una minoría. Para los problemas que hay en España, poco se moviliza la gente. Para la situación de paro que hay, de marginación, de abandono, de injusticias, poco se mueve la gente. Entonces el problema está en cómo nos acercamos a esa inmensa mayoría, con qué lenguaje, con qué propuestas, para que ella se siente que tiene que movilizarse. Me parece muy bien que lo que se llama vanguardia, que en esto son los sindicatos, son los partidos políticos de izquierda, los colectivos, se muevan. Pero esto ya no es un problema de vanguardias. La vanguardia debe saber no tirar, sino meterse dentro de la mayoría y, como levadura, potenciar eso. Bueno, el Frente Cívico. Lo que pasa es que, como ha habido muchos problemas, yo voy a explicar el Frente Cívico a la dirección del partido. Exactamente el día 4, en una permanente ampliada, voy a explicar todo lo del Frente Cívico, porque, claro, esto no es un partido político. Esto es una plataforma que solamente tiene un fin, trabajar con esa inmensa mayoría que no se mueve. Es decir, que es más difícil que mover a las vanguardias. Las vanguardias, en cualquier momento, se hace así y las tenemos movilizando, a veces con un problema, que hay más siglas convocantes que personas asistiendo. Esto no va a cambiar hasta que esa inmensa mayoría no dé el giro. Ahora, es muy difícil, porque es una inmensa mayoría abigarrada, compleja, a veces enfrentada entre sí, con intereses contradictorios, con ideologías también enfrentadas. Pero yo creo que se le puede buscar un denominador común, una especie de programa en el que todos estén de acuerdo, y que eso sea el acicate, el comienzo de la asunción del protagonismo. Pero, repito, tarea difícil, que exige un lenguaje distinto, porque hay que acercarse a ellos, no esperar que ellos se acerquen a ti. Bueno, pues en eso estamos. Yo lo que he sido, he sido sugerir diez puntos, pero pido a debatirlos. La gente tiene que mojarse. No debe esperar que un líder le dé un programa o una propuesta, como Moisés, los mandamientos a la ley de Dios. Eso no sirve para nada. Tiene que venir desde abajo. Hay que motivar. En concreto, la primera propuesta, que es salario mínimo interprofesional, mil euros. Pensión mínima, mil euros. Bueno, vamos a discutir. ¿Estáis de acuerdo? Porque enseguida nos vamos a tener que enfrentar a la respuesta que nos va a dar el poder. ¿Y de dónde sacamos con la crisis? Y hay que darle al poder, no un insulto, la respuesta económica en número. Ese es el reto del frente cívico. Decirle, se sale de aquí. Y cuando los pequeños empresarios planteen que no tienen créditos, porque la banca no se los da. La banca es quizás uno de los mayores malhechores que hay en el mundo. Y la banca española no es una excepción. Se debe decir, no te van a dar créditos, salvo que la banca sea tuya como español. ¿Eso qué es? Nacionalizar la banca. Quitarle dramatismo. Porque de hecho el gobierno de Rajoy está privatizando, perdón, nacionalizando. Para gastar dinero público en reflotar banquia y después se la da a sus dueños, una vez que la deja saneada. Se llama nacionalizar. Pero también cuando plantean los problemas del gas, de la electricidad, de los transportes, de las carreteras, de la energía en general, esos sectores energéticos, esos sectores estratégicos de la economía, tienen que nacionalizarse. No pueden estar privatizados. Pero esto tiene que ser a través de respuestas que van surgiendo desde abajo. Por eso es difícil, pero es la única posibilidad de que la mayoría se vuelque.